Arranco con un tiki, con un par de lobas Arranco con un tiki, con un par de lobas Van veneando Con un par de lobas A mi no me matan, soy el matatan Me llevo a tu guacha y no tengo un sope No hay calza pa' la pincha y de chantapita al toque Es profesionalista, curro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de noche Nadie hace lo que hago yo, esto no es cumbia, esto es de turrón Más dale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su cadellón Estos giles no le meten No tienen pares moviendo el raquete No ofrecen mi contrato pero la teca no viene No copian las coreografías son los delincuentes Si solo tienen palas pues nos cortamos de frente A mi no me matan, soy el matatan Y tu guacha baja con el racata Racata y la tengo cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, 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 tra La taca, 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 taca un ma' tour De hecho yo estoy vaca, ven' e' la pacata loca El auto rajpa pam, taka, taca, taca Taca, 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 taca un ma' tour El baile o censúl se pone en cuatro yo le doy el pa' Kete, kete, mu, be de belle Gente, China, Hongady, ya es que tienes Por lo tanto hay porque yo quiero que te lo decano y yo esto no cumbia esto es de tu don mas dale mecha que i nos metそのhouses el auto al piso con su cadernó esa naga tiemblenla 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 Y otra vez, otra vez, papu, 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 papu DJ Ad, 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 Adsel Martínez Escúchame los papus, esto es muy fácil